Un grupo de ciudadanos programó la denominada Marchatón, Montería Construye País para el próximo viernes 28 de mayo. Como personas, como empresas, como gremios, somos conscientes de que a los jóvenes muchas veces se les han vulnerado sus derechos, precisamente por eso ellos hacen parte de esta marcha, queremos invitarlos a que hagan parte de esta marcha, porque reconocemos sus derechos, reconocemos que tienen, que son el futuro de este país. Pero también la marcha tiene objetivos muy puntuales y es por el respeto a nuestra ciudad. Si realmente nosotros queremos construir, no podemos destruir. También consta de esta marcha un objetivo muy claro y es por el derecho al trabajo, por el derecho a la libre movilidad, por el respeto a la fuerza pública. El punto de partida de esta marcha será el Parque Lineal Brisas del Sinú en la vía al Batallón. Hacia las 8 de la mañana será la convocatoria para salir a recorrer las calles de la ciudad a las 9 de la mañana. La manifestación llegará a la Plaza Cultural María Varilla, aseguran los responsables de la misma. A esta marcha, en la cual se va a pedir la vida, la seguridad y la paz, los participantes deberán acudir con camisetas blancas y banderas de Colombia. Además, los convocantes piden llevar termos de agua, gorra, sombrillas y usar en todo momento el cubrebocas.